Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir cómo recibir un correo proporcionado por el grabador, ya sea de las diferentes marcas como puede ser Dawa, HiVision, NetSheet, que son los H.264. ¿Qué es lo que vamos a aprender o vamos a compartir? Hay un movimiento y me envía un correo electrónico. Detecta la cámara un movimiento y me envía un correo electrónico, ya sea de la marca Dawa, HiVision o AHD. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si nos dan la oportunidad de alguna venta, instalación, asesoría, me puedes escribir a mi WhatsApp o al número telefónico fijo. Estamos en Guayaquil. Con respecto al correo electrónico, el término que debemos de tener claros es lo que es SMTP, Protocolo Simple de Transmisión de Mensaje. ¿Qué es lo que, cómo funciona rápidamente? El servidor SMTP es una computadora que va a gestionar cuando tú necesitas, la cámara capta un mensaje, el grabador tiene que enviar a alguien para que ese alguien que viene a ser el servidor de correo, lo reenvíe a un correo electrónico. Entonces, el grabador capta la cámara, le envía al computador, el computador gestiona y lo manda al correo electrónico. Entonces, en SMTP tienes que tomar en cuenta los puertos. Como es una computadora, enfoquémoslo como que fuera un router, tiene también puertos. Entonces, estos puertos, ya sea de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, muchos de esos están cerrados. Cerrados, ¿qué significa? Para que la computadora no se sature, no se sature el ancho de banda, etc. Lo que hace es, Hotmail, Yahoo, cierran los puertos para que no puedas utilizar, llamémoslo así, de una forma gratuita, las computadoras de ellos o el servicio de ellos. Y el último término es TLS y SSL. Es la encriptación. Es la encriptación. ¿Qué es lo que quiere decir? La cámara captó el movimiento, lo pasa al grabador, el grabador tenemos que llenar unos variables, tenemos que configurarlo. Uno de esos hay que seleccionar si el servidor de correo es TLS o SSL. SSL, llamémosle que era la versión antigua, la versión moderna es TLS, que es la nueva versión del protocolo encriptación. El término de encriptación simplemente significa que va como cipiado, llamémoslo así, que sea más fácil, un Winzip para llevar es la información. También nosotros vamos a necesitar colocar es la dirección del servidor. En este caso, nosotros vamos a utilizar lo que viene a corresponder es a Hostica. Hostica es un servidor privado, en el cual yo tengo el dominio, arroba bit.com.ec, ese es el dominio de nosotros, bit.com.ec, y de ahí salen los correos. Tú puedes, ya vamos a ver, necesitar es el nombre del dominio o la dirección IP. Entonces, en el servidor, ya sabemos que el SMTP es un servidor de correo que físicamente es una computadora que va a gestionar las imágenes que capten. Nosotros vamos a necesitar SMTP server, que es aquí puede ser la dirección IP, que yo la puedo conseguir a través del comando en modo consola NSLOOKUP. O también puedo saber cuál es el servidor SMTP que estoy utilizando. El puerto, ya sabemos que debe estar el puerto abierto. En esta práctica es una cuenta privada, o sea, es un correo que en este caso se va a llamar cámaras arroba bit.com.ec. ¿Por qué? Porque cuando yo pagué, en este caso, el servidor de correo que es de Jostica, ellos me dieron un usuario, ellos me dieron el SMTP server, me dieron el puerto y un usuario y una contraseña que uno puede crear. Entonces, en el grabador vas a poner receptor, remitente, tema, accesorio, si quieres enviar una foto y el modo de encriptación. Todos trabajan los mismos, sea HiVision, sea DAWA, todos manejan el mismo concepto. Entonces, lo primer paso que debes de tomar en cuenta, ya sea para recibir una notificación push, que es el siguiente video, o vas a recibir un correo, la cámara debe de estar desconfigurada o activada la detección de movimiento en el canal que vas, en este caso, a configurar el correo y configurar el correo electrónico. En la empresa DAWA, se supone que ya tu cámara, ya la configuraste o activaste la detección de movimiento, en lo que es configuración red, me voy mail, yo lo debo de activar, igual en HiVision, igual en HD, que es el H.264, lo activo. Aquí lo va a poner, estos son los datos, los datos que yo voy a tener que colocar, que corresponden al área del servidor, y otros datos son los que corresponden al área del grabador. Entonces, en el servidor, tengo que saber cuál es el servidor, en este caso, como es un servidor privado, yo sé que es mail11.hostica.com, o hubiera actualizado el comando net, el comando nslookup, para ver cuál es la dirección IP. Entonces, yo puedo colocar aquí, la dirección IP, que tiene hostica.com, o mail11.1. Este es el puerto 587, el que me dieron, el que sí está funcionando, el que está abierto, el que uno paga un anual, para utilizar ese servicio. El usuario, tú puedes crear como administrador de tu propio dominio, en este caso, yo creé un correo llamado correo, arroba bit.com.es, la contraseña también. Entonces, estos son los datos, que voy a utilizar, y receptor, quien va a recibir, en este caso, es hrbadnegra, arroba hotmail.com, si hubiera yo querido, es añadir, normalmente utilizan los servidores, en este caso, DAWAS, HiVision, máximo 13, 3 correos, puedes enviar a 3 personas diferentes, ya sea con el, dos puntos, o el punto y coma, remitente, quien envía, en este caso, es el mismo, que el de aquí, que el usuario, correo, arroba bit.com.es, deber, accesorios, si vas a colocar, vas a que llegue con una imagen, con una foto, y tenemos TSL, no OSSL, el servidor, hostica, trabaja con TLS, nada más, entonces, de esta forma, yo ya lo activo, lleno los datos, que corresponden, al servidor SMTP, esto, normalmente, te lo van a dar, y hago, la prueba, en examinar, y me sale, que está, normal, que está, enviando, los correos, si te sale, error, aprobar correo, error, significa, que no, está funcionando, por lo general, los correos, gratuitos, gmail, hotmail, etc., no, funcionan, porque, están, cerrados, los puertos, datos, esta es la versión, de DAWA, la serie X, de igual forma, tienes que activarlo, pones el mismo, mail, 11.hostica.com, o, pudiste haber colocado, la dirección IP, pública, estática, que tiene el servidor, 587, el nombre, correo, contraseña, y le pones, remitente 1, este es un list box, que te va a permitir, poner, eh, remitente, la persona, que va a recibir, hasta 3, hasta 3, y de igual forma, le pongo, TLS, porque trabaja, el servidor, de SPTP, con, TLS, como, encriptación, y hago, la prueba, y veo, a probar, entonces, ya tengo, las dos, formas, llamémosle, los dos, firmware, el negro, que sería, X, y el azul, en, high vision, de igual forma, me voy a configuración, red, mail, activo, si no activo, el checkbox, no me va a funcionar, voy a hacer, lo que es, el servidor, SMSPT, es una computadora, que va a gestionar, que me llegue, al correo, que yo necesito, alguien, tiene que hacer, el protocolo, 587, sé que está abierto, no, verdad, pongo, el nombre del usuario, pongo, la contraseña, estos dos, yo lo tuve, que haber quebrado, creado, y activo, SL, o TCL, de igual forma, pongo, DBR, com, high vision, etc, el remitente, que quien, lo envía, debe, de colocar, el mismo, nombre, que el nombre, del usuario, destinatario, va uno, y lo pudo haber colocado, varios, hago, la prueba, y me sale, correo, exitoso, si hubiera sido, en el chip, que es el H.264, que son de los chinos, de igual forma, no tiene mucha ciencia, me voy a red, me voy a email, y aquí, de igual forma, activo, pongo el correo, el puerto, el usuario, contraseña, el remitente, el destinatario, y puedo cambiar este mensaje, le pongo, prueba, correo, prueba, el mensaje enviado, entonces, si yo necesito colocar, hasta tres destinatarios, si estoy en el firmware, en el monitor, en el televisor, lo va a separar, con dos puntos, si estoy en el navegador, configurándolo, lo puedo hacer, a través del punto y coma, entonces, de una manera fácil, entonces, haciendo un resumen, para enviar un correo, cuando no se va el correo, uno, puedes tener problemas, que el servidor, SMTP, el puerto, esté cerrado, eso es lo normal, dos, el correo, o la contraseña, estás colocando mal, tres, tienes que saber, si el correo, trabaja con TLS, o SSL, con cual encriptación, trabaja, toda esa información, te da normalmente, cuando tú tienes, adquieres un servidor de correo, un dominio, bueno, espero que te haya gustado, saludos, desde Guayaquil, Ecuador. Gracias.